De otro lado, la policía de Tingo María interviene un ómnibus interprovincial que llevaba droga en su bodega. El bus se dirigía hacia Aguaitía. Uno de los pasajeros del bus de la empresa Express fue intervenido momentos antes de partir de Tingo María por llevar entre sus pertenencias 27 kilos con 379 gramos de marihuana. Los agentes de la Dirindió, de la Policía Nacional del Perú, realizaron el operativo luego de ser alertados por agentes de inteligencia sobre el contenido ilegal del bus de placa BG3885. Los agentes intervinieron al conductor y ayudante del vehículo, así como a los 10 pasajeros a bordo. La marihuana se encontraba en la bodega del ómnibus dentro de un saco de polietileno en cuyo interior se encontraban 7 paquetes de ropa que envolvían un número igual de paquetes prensados con vegetales, lo que luego de la prueba con un reactivo químico se comprobó que era marihuana. El propietario de la mercadería fue identificado como William Chávez Espinosa, de 31 años. El individuo fue detenido y trasladado al complejo policial de la avenida La Bandera, mientras el fiscal dispuso que el ómnibus y los demás pasajeros continúen su viaje a Aguaitía.